José Luis Adarrea, 29, golfista profesional, campeón de España, segundo en el europeo y actualmente campeón en el gallego. Pues mi padre y mi abuelo empezaron a jugar al golf, solo todo mi abuelo y me empezó a enseñar y me enganché. Cada vez mejor, mejor en el sentido de que se veía muy elitista y cada vez lo estaba abriendo más con campos públicos, la gente se está afeccionando, lo está viendo que es una cosa que no es muy cara, que puede jugar cualquiera y la verdad que está habiendo otra cultura. A nivel de cantidad de gente es Estados Unidos, pero a nivel yo creo que cultural es Inglaterra, donde es la cuna del golf y sobre todo porque llevan desde hace muchos años jugando y juegan al golf como si se juegan al fútbol la gente normal. Hay muchísima competencia de jugadores, cada vez hay mejores jugadores, más disciplinados, con muy buena técnica y es un mundo que cada vez está en auge. Pues es bastante solitario, sí, porque yo por ejemplo aquí entrenando prácticamente estoy solo, son casi ocho horas diarias, entre seis y ocho horas diarias y la gran mayoría del tiempo lo pasas solo. Entonces con lo cual en los torneos pasa lo mismo. Pues el poder viajar, el conocer diferentes sitios, diferentes culturas, todo, la gente también, a pesar de ser solitario tiene mucho contacto con gente diferente de diferentes países. Lo más duro es el competir a veces, el hecho de que no te salen las cosas, el seguir entrenando, el saber que puedes y que no sigues y seguir entrenando e insistir más todavía. Sí, más que condiciones físicas, son condiciones de tema, de superación en sí mismo, de salir de malos momentos, es un deporte que es muy difícil a la hora de practicarlo profesionalmente porque es muy exigente, tanto técnicamente como mentalmente, y entonces tienes que tener mucho coraje para seguir jugando a alto nivel. La paciencia, la perfección. La verdad que es deporte. Estar dentro de... estar encerrado, digamos. Estar en un despacho, estar en la casa o... estar encerrado, digamos, estático. Rafa Nadal. Pues surf, pesca submarina, ir a correr, tenis, pádel, patinar, bicicleta, lo que sea. Pues más o menos estoy dedicando alrededor de entre 4 y 8 horas diarias. Pues algo relacionado al mundo del deporte, seguro. Más bien es un... es una parte más de saber hasta dónde puedo llegar. Pues a jugar el circuito europeo y el circuito americano. Para mí es mi... es lo que siento, digamos. Es una cosa que quiero intentar conseguir y sé que puedo llegar y... Y el estar ahí es estar en lo más alto. No es una pregunta fácil. La verdad que... Que... Dentro de 20 años me vería, pues... Pues seguramente siguiendo, jugando al golf. No sé si... Supongo que en el ámbito profesional esperemos que haya ido bien. Y a lo mejor mirando para ir al senior. En Carnusti. Está en Escocia. Es uno de los campos más difíciles del mundo. Y la verdad que... Que es uno de los campos que tengo muchas ganas de conocer, de ver cómo es en realidad. Mi mejor torneo fue como amateur. O sea, más que el mejor torneo fue un momento de superación. O sea, era un momento que no me estaban saliendo bien las cosas. Tuve suerte de que un gran amigo me hizo de Cádiz, Juan Quiroz. Y el último día iba... Empecé segundo. Y el... A falta de 10 hoyos iba perdiendo de 6. Con lo cual ya andaba ya a la posición 15 o 20. Y en los últimos 10 hoyos hice... Me parece que fueron 6, 7 menos del campo. Con lo cual me coloqué segundo. O sea, salí a playoff para el primer puesto. Lo perdí. Pero bueno. Fue una experiencia de decir, coño. Sí que puedo. Y a partir de ahí es cuando despunté. Hay muchos malos recuerdos, pero... Pero sí, hay... Hay uno en especial que me pasó en un campo de España que por culpa de una deshidratación en... En Almería, lo pasé fatal. Lo pasé fatal. Estuve... Eso, me deshidraté y no era capaz de saber por qué no le pegaba bien. Me salía fatal y al final fue por culpa de eso. Este año la verdad que... Estamos mejorando técnicamente. Mentalmente hemos trabajado mucho. Y la verdad que bien. Los resultados ahora mismo no están saliendo. Pero lo bueno es que estoy teniendo posibilidad... Ahora mismo estoy jugando torneo del Challenge Tour al tener categoría. Y con lo cual estoy viajando por Europa. Y también a través del Allianz, que es un circuito francés. Y entonces lo que estamos haciendo es jugar lo máximo posible. Para rodarse lo máximo. Para llegar en un pico de forma a partir de septiembre. Que es cuando se juegan las previas del circuito europeo. Digamos, varía dependiendo de la época del año. Si en pretemporada o cuando ya estás en temporada. No antes, en pretemporada, pues trabajas más lo que es la técnica. Preparación física. Y dedicas mucho tiempo a ello. Después, ahora que estamos en temporada, lo que estamos haciendo más es jugar. Analizar, digamos, a la hora, al volver de los torneos lo que hemos fallado. Hacer un poquito más de hincapié en eso, sin dejar todo lo demás. La verdad que se están aficionando muchísimo. Y sobre todo, está cogiendo más auge. Porque ahora está habiendo un circuito... A nivel profesional hay un circuito que se llama el Banesto Tour. Que es el circuito nacional que hace unos... Creo que empezó hace 3, 4 años, que no había. Y a nivel europeo, cada vez las jugadoras son mucho mejores. También tiene un problema el hecho de las mujeres. Porque he tenido mucha relación con ellas. Que es a la hora de tener a la familia. Que claro, tienen familia, tienen hijos. Entonces tienen que dejar de jugar y luego tienen que volver a enganchar. Y es un poco más complicado. Pero la verdad que están cogiendo muchísima afición. Hay mucho más nivel. Y que a veces están saliendo jugadoras mucho mejores. Agradecimientos a toda mi familia. Que es la que me está apoyando en los momentos difíciles. Y luego tengo a mi preparador físico, a Nacho González As. Que sin él no estaría sin forma. Después a mi entrenador, José Antonio Salgado. A mi entrenador de parque, Fernando. A la Federación Gallega por el apoyo que nos está dando a los profesionales a la hora de competir fuera. Y el circuito que acaba de hacer. Y después a la Fundación de Deporte Gallego. Que gracias a su ayuda puedo también salir fuera a competir. Quería dar gracias a Polo Swing. Que gracias a él me está vistiendo. Y a la marca Gile. Que me está facilitando material de blaster. Y que sin ello sería imposible seguir jugando. Un saludo muy fuerte a la revista Aventicou. Y que espero que los lectores sigáis asustadamente la revista. Gracias. 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 Gracias.